hola chicos y chicas muy buenas tardes bienvenidos otra vez a lo mejor en 4k soy león y como todos sabéis tenemos ya el vídeo de la segunda parte de la review de la hyzen oled la hyzen oled a 9g modelo tope de gama de hyzen 2021 que nos ha que nos ha cedido para el canal como vimos en el unboxing la abrimos la montamos la tele preciosa elegante estuvimos viendo luego la primera parte de la review por un paseo por todos los menús de vida ayuda en el sistema operativo apps opciones de imagen de sonido etcétera vimos que todo se mueve con una fluidez bastante buena y además bueno tengo tengo que decir que esta televisión está en el cuartito de la señora camarógrafa que hace su ejercicio ahí con sus cosas y es la que usa ella para los vídeos y le he preguntado que si en estos días ha tenido un problema de algún cuelgue alguna ralentización y me ha dicho que absolutamente nada que va todo perfecto con lo cual es una un punto a su favor muy muy bueno vamos a empezar si os gusta lo mejor en 4k si os gusta como hago los vídeos de la forma que los hago en los comentarios todas las cosas pues bien coger un cafetito y empezamos ahora con la review de la hyzen oled tope de gama 2021 a 9g de hyzen bueno chicos empezamos con un vídeo en hdr bastante chulo perfecto perfecto para explicar el tema del contraste lo es seleccionado porque he visto la review de la oled e hyzen de hace dos años la 8 y quería que nos fijáramos en el tema de cómo gestiona el contraste en hdr para evitar también el clipping de las luces altas a ver aquí en la causa lo que pasa que no se puede quitar el simbolito del play pero bueno se puede hacer así para que se quite todo lo demás si os fijáis en el anterior vídeo hyzen tenía el contraste a 50 o 55 según era hdr día o hdr noche en hdr día que lo tenemos aquí tenemos el contraste a 90 y si os fijáis a partir de 90 aunque sea ligeramente vale aplasta un poco más ya el detalle de las nubes aparte de que en 90 está aplastando un poco porque en hdr noche que está configurado a 80 aplasta menos vale hdr noche que está configurado a 80 lo veis aplasta menos si lo subimos poquito a poco vemos que los detalles de las nubes altas aparece un manchurrón blanco que aunque la cámara no sea hdr se nota vale o sea que quejáis en lo gestiona así bueno y vamos a seguir viendo la demuestra porque quiero que la veáis la verdad bastante es espectacular vamos a ver vemos aquí pues lo que es el color negro puro sabéis que el oled es pixel auto emisivo pixel orgánico puede apagar completamente todos los píxeles por dando un negro 00 un negro o puro que no puede lograr otra otro dis otro display otro otro aparato de visualización vale están los nuevos led nuevos culés los nuevos culés que con sus zonas de atenuación en las gamas altas están muy 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 cerca la verdad que están dando pasos agigantados y se ven muy muy bien el local de bien se gestiona genial y se ve prácticamente casi como un oled pero nunca llega a la pureza ya el contraste infinito como veis aquí los reflejos especulares bastante brillantes bastante brillantes es un panel de alrededor de 700 nits creo que es un panel del año pasado no es un panel evo 2021 estoy casi casi seguro el año pasado fue muy buena jornada sobre todo también en uniformidad vale este panel es de uniformidad ha salido buenísimo como como veis aquí cuando se va el sol esté alejándose la pantalla se queda totalmente apagada y la verdad que está pues bueno oled contraste puro precioso vamos a la siguiente demo bueno como no podía ser de otra manera ches vemos el detalle en sombra esta demo nos la sabemos de memoria veo todas las columnas lo veo bastante bien no pierde detalle en sombra lo veo muy a la par con la lg parece un calco tanto en color como en reflejo especular de las lucecitas detalle en sombra tanto a la izquierda a derecha del rey se ve la cortina bastante bien bastante bien aquí perfecto los reflejos de la capa un poquito menos brillantes y vamos a ver aquí el blanco puro de las fichas pero a priori a priori muy bien aquí vemos las lucecitas con reflejos especulares les falta un poquito un poquito quizá de punts quizá para igualar al lado soler que tienen disipador que dan un poquito más de brillo aquí vemos bastante bien todo las fichas el color de las fichas en cristal tan brillante tan natural y vamos a ver aquí todas las estrellitas aquí aquí pues lo que lo que hemos dicho siempre a ver los quitos y para lo que hemos lo que hemos dicho siempre aquí un panel de de cul culero un panel uled con todas las un paneles con returbinación fal aquí las zonas de local dimming a pesar de que hay algunos paneles con muchísimas zonas y muy pequeñas no pueden lograr el control tan preciso que es el control de luminosidad a través de un solo pixel vale con lo cual aquí se ve absolutamente todos los detalles de la imagen se ve todo perfecto todas las lucecitas y las estrellitas vamos a ver seguimos vale seguimos aquí que ha habido un problema y me salido al menú sin querer por eso es un pequeño corte bueno la verdad que bastante espectacular la demo que solemos usar siempre para el detalle en sombra y reflejos especulares y el contraste en las oled año tras año y que siempre pues vemos las diferencias entre unas y otras y los colores el negro puro como cualquier oled espectacular bueno pues aquí tenemos venecia la sererísima demo que también solemos utilizar sobre todo en las comparativas para ver el brillo general de la imagen el abl el color igual reflejo especular del sol muy bien lo que os digo en luces altas y reflejos especulares quizá está un puntito por debajo de claro de los oled con disipador vale pero la verdad que a niveles pues bueno a niveles que nos damos cuenta cuando los tenemos en una comparativa a dos o tres oleds en la misma habitación pero lo os digo decir os sigo diciendo lo mismo las cinco marcas que tienen oled ahora mismo usan todas el mismo el mismo panel y cada una pues juega con su calibración y su electrónica y su chip y su forma de hacerlo y son diferencias siempre no son grandes diferencias vale son matices son cosas que a los aficionados como nosotros que entendemos así un poquito y tal pues nos gusta y bueno por el momento a ver vamos a ver la escena esta del detalle en sombra a ver si la podemos ver aquí claro aquí tendría yo que tendría yo que estar a ver cerramos si tenía yo que estar aquí viendo otra al lado pero veo exactamente el torreón perfecto diría lo mejor que tiene un pelín de detalle en sombra quizá menos que por ejemplo la sony a 90 jota pero recordamos que la sony a 90 jota se ha averiguado en los calibradores americanos estos que son unos fenómenos que quizá muestra un poquito más de detalle en sombra en de lo que de lo que deberían algunas escenas lo puede lavar un pelín 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 en en unos ires muy bajos y bueno eso a nivel quizá nosotros que estamos en los foros y viendo y tal pues si lo notamos en algunas escenas y comparamos pero no no es preocupante ni mucho menos yo la mía por ejemplo aquí abro paréntesis no lo he notado lo he notado yo creo que no vamos ya lo ya lo haré luego alguna comparativa alguna cosita y tal bueno seguimos seguimos que me enrollo aquí y la verdad que precioso es los colores aquí la verdad a pantalla completa tiene bastante luminosidad el ave l de los oled limita un poco claro pero se ve verdaderamente precioso los colores los tonos todo bueno vamos a seguir a la siguiente bueno os suena no lo echabais de menos el clásico documental de los desglaciares que estaba en netflix y ya no está y lo he encontrado en youtube vale este lo solíamos utilizar esto es sdr vale lo solíamos utilizar para ver el para ver el color blanco el abl es ilimita y vemos una imagen bastante no claro si no tiene nada nada que ver con las led y con las culés que no tienen abl o lo tienen muy poquito se ve el blanco mucho más puro pero para ser un oler se ve bastante bastante bien obviamente lo vais a notar si tiene un poquito de masa vele o un poco menos si tenéis una tele al lado como tengo yo los 365 días del año si no no vais a tener ningún problema os lo garantizo podéis ver aquí el color blanco y los planeos ha salido un panel muy bueno de uniformidad sin bandas sin tintes verdaderamente bueno aquí hemos tenido suerte o hay sen ha elegido los paneles y tal cosa que me extraña mucho porque no no que creo habremos tenido suerte con la unidad y la verdad se ve perfecta es se ve muy muy bien y no tengo ningún problema aquí de ninguna ningún tinte ni absolutamente nada se ve perfecta vamos a seguir a ir al siguiente bueno chicos estamos en luz que en dolby vision dark dolby vision dark con el motión en 20 y aquí lo que vamos a demostrar es que ya los artefactos de rayitos en escenas con flashes de los antiguos soler sobre todo de lg han desaparecido aquí no están mirar la pared del tío de la metralleta como la pared parpadea pero no se parte vale no sé no se parte la pared como pues bueno en la soler de lg sobre todo 2017 2018 2019 un pelín 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 pero ya prácticamente nada con lo cual lo veis absolutamente nada no tiene ningún problema con el motión puesto de artefactos y como no podría ser de otra manera estamos en roma para ver el movimiento nos vamos aquí a configuración de modo nos vamos aquí a movimiento personalizado ultra suave personalizado lo ponemos en 0 y empezamos 0 1 2 perfecto 3 un pelín de telenovela ya 4 un poco más aquí se nota bastante del 4 al 5 ya en el 5 cuando pasan las chicas ya un poquito de artefactos alguna pixelación bastante poquita pero hay vale quizá más que en otras teles y ya aquí 9 y 10 ya bastantes pixelaciones en el motión pero los primeros niveles muy muy bien vamos al siguiente ejemplo bueno estamos en bled runner en hdr y como podéis ver aquí ningún problema de de tintes tampoco y encima en escenas de mucho humo hay procesadores como por ejemplo el de panasonic que mete algún corte citó en el 24p aquí no hemos visto ninguno y lo que sí quiero ver el detalle en sombra aquí porque es una escena bastante chula vamos a pausa aquí a ver cómo lo quitamos esto esta escena ya la hice antes vamos estamos aquí yo aquí veo perfectamente veo una especie de aquí la cámara no sé si se no si se notará o de depende de que si lo veis en un móvil o un ordenador o en una tele de estas grandes y tal en un olé o en un culé aquí se ve veo yo un piano y se ve la banquita de el piano ya muy levemente y los dos pedales de abajo como los los veía en la comparativa que se contra la sony contra la lg con lo cual el detalle en sombra no no aplasta tiene yo creo que muy parecido con el lg casi calcado y tiene pues un poco menos detalle en sombra que la sony por ejemplo ya os he explicado que parece que algunas unidades de sony o hay alguna cosita que levanta un poquito más el detalle en sombra que lo que debiera pero vamos a niveles mínimos vale no hay ningún problema con eso y se ve todo la verdad perfectamente tanto el sofá como el aparador con unos libros no noto yo no noto yo que que tenga ningún problema con el detalle en sombra aquí lo que podemos hacer es vamos a ir con el brillo y lo levantamos para ver realmente lo que se debería ver y lo que no se debería ver porque no por una tele a veces decimos es que aquí a mí me gustaría que se viera más de detalle pero hay muchas veces que depende de la versión del director de lo que el director y haya haya querido para esa escena y la enseñar más o menos o menos detalles vale aquí como vemos pues prácticamente no no se tendría que ver más se ve el este con los dos el banquito con los dos pedales y el aparador con los libros el sofá y todo perfecto con lo cual la verdad que no hay ningún problema con esta escena pasamos al siguiente punto bueno aquí voy a probar una escena del rey león muy poquito porque creo que igual tiene derecho de autor para ver el planeo va perfecto o sea el plan es perfecto lo podéis ver otra vez el planeo es perfecto ahora con tantas figuras y además bueno vamos a explicar un poquito ya lo expliqué en la primera parte es una imagen llena de luz llena de color totalmente contrastada estamos en hdr día o noche ya no me acuerdo creo que día hdr día hdr noche vale mejor y vemos que bueno hace muy poquito clipping en luces altas quizá no tiene lo que os sigo diciendo le falta un poquito de brillo para igualar a los a los soles que tienen disipador pero que claro que cuentan con la ventaja fuerte que al tener anticipador disipan el calor y el o les puede dar pues un 10 por ciento más de brillo que 5 10 por ciento más o sea que la verdad que no por ahora por ahora cosas negativas de este olor quizá el brillo máximo tiene un pelín menos y artefactos en el motio en el movimiento es bueno no es un movimiento malo ni mucho menos pero está un poquito por debajo quizá de él del procesador japonés vale y y bueno comparado con el eje en movimiento estarían muy muy similares pero quizá también un pelín por debajo lo que es el movimiento en lo demás la verdad colores textura de la imagen contraste es una pasada la verdad que muy muy bien bueno nos vamos ahora a jugar juego de tronos bueno estamos aquí en sdr juego de tronos y como vemos aquí aquí había una imagen bastante a ver si lo puedo con todos los granitos todas las texturas de las pedras que había aquí había foreros que y suscriptores que veían diferencias la verdad que cuál cuesta y cuesta ya al detalle pero hay gente con la vista muy entrenada y que se le da muy muy bien y bueno vemos unas caras muy naturales todo el pelaje de yo nieve todo quizá no destaca no destaca está ahí esta imagen o esta tele justo por su por su haber que lo quite aquí es que como no tiene pausa no destaca quizá por su nitidez vale hay otras teles un poco más nítidas que dan un poquito más de profundidad en la imagen pero esta es una imagen bastante bastante neutra no no excede la nitidez y da bastante detalle da tridimensionalidad aunque hay otras teles que dan un poquito más de tridimensionalidad en la imagen vale y bueno por los por vamos a ver aquí seguimos vale seguimos sí aquí la verdad ningún problema es una imagen 1080p está escalando hasta los 4k o en 720 ahora ahora no lo sé decir es una imagen muy natural no destaca por su nitidez vale estoy viendo que no destaca por su nitidez pero bueno la hace más natural y tanto el color como la imagen es bastante fiel en las caras bastante fiel bastante bonito y la verdad que no tiene ningún problema vamos a el capitán américa ya que lo echábamos de menos lo echábamos de menos chicos bueno aquí tenemos al capitán américa steve rogers y esta escena que hemos visto tantas veces que nos gusta que ahora mismo pues la memoria fotográfica de todos los modelos que analizado está está difícil vale está difícil recordar pero os sigo diciendo lo mismo como ponéis esta escena en las cinco marcas de los cinco led y al tener el mismo panel es súper similar vemos aquí los tonos de piel vemos aquí el movimiento lo tengo en 2.0 y aquí no hace pixelaciones lo hace bastante bien a mí el movimiento en 2.0 sí me gusta vemos aquí las a pantalla completa con las nubes y tal tiene el suficiente brillo no veo que recorte tanto tiene un abl habría que compararlo y aquí el tono de piel vamos a ver aquí el tono de piel de esta señorita tan 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 maja a ver vamos a ver aquí pues os digo os digo lo mismo un tono de piel que muy natural muy parecido así muy rosadito y que bueno que año a año ha mejorado heysen porque recuerdo a ver el oled lo recuerdo pero recuerdo un uled de hace tres generaciones uno de los primeros que me excedieron que hdr el color tiraba mucho al amarillo mucho quizá demasiado no me gustó tanto y aquí perfecto vamos no le veo ningún problema pero para pero para nada absolutamente absolutamente nada y aquí vemos a ver si viene el señor spider-man a ver el color que nos gusta también verlo y perfecto es que se ve muy bien es que se ve muy bien es que es es que no le veo no le veo problemas si queréis me los invento pero no estoy poniendo a esta televisión bastante bien como todos los oled que a mí me encantan pero bueno luego viene el apartado de juegos que es el siguiente vídeo que ahí sí que vendrán algunas cosas negativas vale pero por el momento todo bastante bastante bien vamos a seguir con la prueba del escalado desde dvd bueno chicos pues aquí tenemos la prueba del escalado con un de un dvd que está puesto a la friolera de 576p vale o sea tiene que escalar la televisión a 4k desde 576p a 2160 o sea la friolera de muchos 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 millones de píxeles vale bueno os tengo que decir que yo tampoco le doy últimamente una importancia al escalado desde estas fuentes estamos en 2021 todo es ya más o menos a hd mínimo y bueno yo la verdad que no le doy tanta importancia el escalado desde 1080 en para abajo desde 700p para abajo yo para mí para mí para mi opinión no es importante para mi opinión pero aquí no vamos a llevar una sorpresa porque ya lo estoy viendo antes a ver si no me equivoco ya estaba viendo antes fijaros 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 en las letras fijaros que antialisis le debe lo deben le deben meter aquí un en el procesador por a ver si pudiera si pudiera acercarlo un poco a ver a pues si puedo fijaos es una pasada la verdad de 576p los bordes están bien hechos o sea escala 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 muy bien vamos escala pues por encima de la media las cosas como son escala muy bien seguimos esta escena siempre me me la banean por el copyright pero bueno como no tengo monetizado el canal siempre me la dejan pasar me dicen que que no lo que no lo poder monetizar como no lo tengo monetizado mirar mirar aquí es se ve perfecta o sea no tiene ningún problema para ver un dvd aquí en esta en este televisor bueno pues aquí hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado yo creo que bastante completa yo creo que bastante completa yo creo que ha estado está bien espero que os haya gustado todas mis explicaciones más o menos os digo más o menos un resumen de todo bueno es un es un oled con lo bueno y con lo malo es un oled con lo bueno con ese contraste ese negro infinito ese color esa imagen tan tan tridimensional es una pasada una maravilla es un oled también con las cosas malas porque no tiene tanto brillo no tiene tanto brillo como los led o como los culedo como como los uled vale no tiene tanto tanto brillo por lo demás bastante positivo todo el procesador de movimiento yo que creo que debería mejorar un pelín pero por lo demás me ha gustado todo las cosas como son bastante y es una evolución bastante interesante de el oler de la propia marca de heisen de hace dos temporadas el siguiente vídeo será con videojuegos ahí vamos a ver ese hdmi 2.1 declarado por heisen pero limitado a 60 hercios como funciona lo veremos todo y bueno pues desde lo mejor en 4k sigo disfrutando aquí en casita de este de este oler los días que me quedan de él que la verdad estoy disfrutando mucho muchas gracias de verdad suscribiros y si os gusta como hago las cosas y mi forma de ser y hoy no he hecho ningún chiste porque bueno os voy a decir he tardado cuatro o cinco días más de lo habitual en lanzar este vídeo porque os vais a reír y no es broma salí con la moto por ahí de ruta papapá de curvas me comí un chuletón ahí espectacular y no puedo comer yo carne así poco hecha me sienta fatal y me dio un cólico me dio un cólico que he estado doblado en la cama cuatro días y por eso me he retrasado es totalmente cierto no me lo invento es una putada lo que me ha pasado bueno chicos un abrazo muchas gracias a Heisen por cedernos la OLED a 9G y nos vemos en el siguiente vídeo chicos suscribiros y os quiero a todos a todos